...importantísimo. Esto es un plan que se llama Sumato Escuela, en el cual, en este caso, se entregaron 80 kits para las escuelas secundarias de Posadas, Candelaria y Garupá, en el cual vinieron los docentes a recibir las instrucciones como para armar estos kits, que lo cual es espectacular, que sean los propios docentes, y forma parte de la educación disruptiva que tenemos en la escuela robótica. La escuela robótica es una escuela creada por nuestro conductor, en el cual pasan más de 300 chicos en forma semanal, gratuitamente. Lo único que tiene que hacer es llevar su documento y el permiso de los padres. Esto es algo realmente muy bueno, muy bueno, y esto se hace también extensivo a aquellos que no pueden acceder a la escuela robótica, porque tienen un lugar acotado, entonces se están entregando en la mayoría de las escuelas secundarias de la provincia, y la idea es llegar a todas las escuelas secundarias, como para que todo misionero, misionera, estudiante, así como tiene los 180 días de clase, los 450.000 que se incorporaron en estas vacaciones de julio, las 2.300 escuelas que tenemos en toda la provincia, puedan tener la oportunidad de esta educación disruptiva de la escuela robótica, más allá de su educación convencional, fabricar ideas. Estos kits que se entregan a las escuelas, bueno, entonces se ven entregando hace bastante, hoy es una entrega más, ¿es con recursos provinciales? No, esto es todo recurso provincial, esto es absolutamente provincial. Esto es una gestión de la escuela robótica que tiene un presupuesto. Justamente me estaba comentando Soledad Basualdo, que es la que maneja esto, que hoy ya se terminó la parte administrativa y vamos a hacerlo a través de Maranud, pero siempre son recursos provinciales, 100%. Bueno, para la gestión que viene, una vara muy alta en materia de educación, digamos, piensan seguir potenciando esto, manteniendo, ¿cuál es la vara? Yo mencionaba el 29% del presupuesto que envió el gobernador a la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta el gran compromiso social, que tiene más del 58% del envío de presupuesto, dentro del cual está incluido educación con este 29, es decir, nos da las herramientas presupuestarias para continuar con esta gestión. Venimos de un gobernador que fue ministro de Educación, vicegobernador, que tiene una vara muy alta en cuanto a educación, pero realmente también nombrar números que son muy importantes en estas 3.200 docentes, 2.300 escuelas, 450.000 alumnos, es decir, gran parte de la población nuestra está estudiando esos 180 días de clases que siempre perseguimos con el boleto estudiantil gratuito, con todas las armas que tenemos de herramientas para que nuestros misioneros y misioneras, niños, grandes, adolescentes, adultos, que tengan la posibilidad, escuelas EFA, escuelas EVA, realmente tenemos un abanico de educación que es orgullo. Yo nombraba a Colita Galarza que van a venir mañana de Córdoba para ver qué es esto, la escuela robótica, la primera en Sudamérica y en el país, es algo que nos pone como un compromiso de seguir haciéndolo y potenciándolo, por supuesto. Tuvimos varias entregas, esta sin lugar a dudas es la que reunió a mayor cantidad de personas, hoy se entregaron 70 kits, es para el nivel secundario, son escuelas que ya están participando en lo que es la formación docente y lo que están participando también en las visitas a la escuela, nosotros visitándolos a ellos, que lo único que les estaría faltando hasta ahora era el kit para poder seguir avanzando y bueno, llegamos a esa etapa, hoy cumplimos con esto para que puedan salir adelante todos esos proyectos que tienen en mente. ¿Qué contiene ese kit? ¿Para qué sirve? Con el kit, es un kit básico, pero que a su vez es bastante completo, digamos, tiene muchos sensores, tiene una placa arduino que con esa pueden programar un montón de funciones, tiene distintos conectores y bueno, básicamente la cantidad de sensores, relés, son los que hacen que puedan armar distintas cosas, ¿no? De acuerdo al proyecto que hayan elegido, de acuerdo a la necesidad sociocomunitaria que encontraron. ¿El objetivo cuál es? ¿Tienen algún número para completar la entrega de kit? ¿Se han programado algo en este sentido o hasta completar todas las escuelas? Nosotros tenemos que llegar a la totalidad de las escuelas. Eso es lo que, como bien dijeron los chicos hoy, la ley de educación disruptiva, nos puso nosotros como responsables para que lleguemos a la totalidad de las escuelas en todos sus niveles, modalidades, tanto públicas como privadas. ¿Cuántas son? Son más de 3.000. No creo que lleguemos a las 3.000, es un número bastante alto. ¿Cuánto tiempo se propusieron esto? Y por lo menos queremos llegar a la mitad de este año, ¿sí? Es algo posible, ¿sí? Queremos hacerlo con calidad, con tiempo y no a las apuradas de que quede todo a medio. Entonces, hacer un paso firme, pero que quede en nuestra huella y que realmente den buenos resultados. En cuanto a los resultados, justamente, reciben este kit. ¿Están preparados los docentes, los chicos, todos como para usarlos? ¿Cómo es el proceso? Así es, justamente como te decía, ellos ya están participando de la formación, tanto en los docentes directivos y los alumnos. Así que por ambos lados están capacitándose y nosotros acompañando a partir de ahora a poder llevar adelante el proyecto que quieran hacer. Bueno, se está hablando mucho en la provincia de robótica y en las escuelas y en todos lados, digamos. ¿Cuál es la sensación? Es una de las carreras del futuro, si se quiere, y del presente ya. ¿Se siente eso en los chicos que usan la robótica? Sí, tienen mucho entusiasmo, es algo que los atrapa muchísimo. No sabemos cuáles van a ser las carreras del futuro, es una realidad. No pensábamos que robótica lo sería, pero bueno, hoy en día sí lo es y es algo que está atrapando mucho a los chicos, está despertando algo en ellos y bueno, los está haciendo hacedores, que es por ahí nuestra fundamentación.